¡Gracias! 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 Esta montaña es especialmente preparada por Denis para expresar el amor de Kim Pan y el amor de estar aquí y apoyándolo durante este periodo de desesperación. Es también es una intención especial de mantener una casita en el barrio de la ciudad de Parlamas, para expresar su sinceridad hacia él. Como todos sabemos que hemos esperado mucho tiempo para este día, la gente también está esperando para entrar en el barrio. Por favor, permanecer en el barrio, porque ponemos las manos juntos para bienvenen la gente. Denis y Kim Pan ¡Gracias! 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 está muy buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está listo? Mr. Nyo Song Wei, Ms. Kim Sung. ¿No? 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 Ya. Ahora, bien, bien. Ahora, en el tiempo, le doy a la pierna y le doy a la pierna de la pierna. En el lado de la pierna. bueno, las dos de mas, la gente se metí y la gente se metí estalline se metí se repetir se metí se y nos da se sentala ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.